muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver one true hero de no gravity y nada primero antes que nada darle las gracias a la desarrolladora por supuesto por facilitarme un código y nada vamos a ver qué tal el jueguecillo vamos a ver los primeros pasos las impresiones un poco el tutorial y bueno un juez vídeo que salió el 20 de octubre que está ahora mismo por 15 euros y vamos a ver vamos a ver qué tal historia modo historia no queda con mucha dificultad como un duende bro vamos a ver primero y antes que nada los trofeos escala el campanario hablar con harta devuelve el pecado de héroes entre en el orfanato ver los confes de la oficina del señor a vender el demonio logón desplegar un pool en el sótano lo devuelve los hitos básicamente tiene pinta completa el juego completa el juego en dificultad más alta colecciona vale básicamente tiene pinta de que hay que completar el juego y una vez que completemos el juego en nivel máximo ok so you want to get going as soon as possible but i thought it would be good idea to give you a bit of context before this epic adventure begins vale no te preocupes y la grana no que son historias muy original it was a time of peace in the magical kingdom of generiscia and so it had been for the last year almost when suddenly a powerful man known as baron balthazar conquered the land with his dark army of minions becomes becoming the 50th evil tyrant to rule the kingdom in the past 20 years our hero story begins near a small village he has a certain humor, like a strange humor he was diving into a dark forest while his home was burned to the ground by the baron's army because that's what evil armies do i suspect tired, alone, and kind of bummed about his house going up in flames and his friends and family most likely too the farmer sat in the dark forest with tears in his eyes and decided that he had had better days when all of a sudden a blue light appeared in the distance he followed the strange light as it led him into a hollowed the sword of wisdom and its protector the creature greeted the boy and then spoke this, my boy, is the sword of wisdom it has the power to turn its wielder into the greatest warrior the world has ever seen and it can be yours and it can be yours for a price the boy thought about it for a long time and finally decided that he was ready to become the one true hero his world needed so badly he accepted l'accep'to l'accepter the sword is a little strange that's what's happening i used to have time right now i told you she'd be quick the sword is quick and i also Ok, venga, vamos al lío Vamos a ver No corta nada, tío No Bueno, vamos a ver que nos vamos encontrando con el jueguecillo Es un juego raro, cuanto menos Vale, podemos mirar alrededor, perfecto Vale, en plan un plataformero Hombre, yo creo que el juego en dificultad máxima No sé yo cómo van a ser luego unos enemigos, pero Ah, deja agarrar Un rollo puzzle Ay, que me callo, bro Vale, alrededor para correr Estará más lejos, vale Ok Perfecto Vale Tengo stamina o algo, ¿no? ¿Verdad? Me voy a subir para allá Ah, vale, con el Edo Uh, ha dado FPS guapa Vale Vale ¿Qué hace? ¿Quieres saltar animal? ¡Ay, mi madre! Se mueve regular Un poquito Un poquito regularito El movimiento Tengo miedo, tío No quiero caerme otra vez Ahí está Ahí está Vale, me puedo impulsar Vale, vale, vale Me puedo impulsar en una pared ¿Pero te engancha o qué? Vale 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 Buf Es que no me puedo mover, tío ¿Por qué no puedo meter eso ahí? Ah, es que no es por ese lado, tío Vale ¿Y qué hago ahora? Oh, qué guapo, tío No se mueve más lejos, ¿eh? En algunos momentos no se mueve más lejos Vale Aquí, obvio Vale Yo imagino Que esto de subir al campanario Lo voy a conseguir del tirón, me refiero Que es el típico logro Que vas a conseguir sí o sí No tiene como estamina, tío Es muy raro ¿Saltas? Vale Puedo dejar caerme aquí Vale Perfecto Pues bueno, aquí está el primer logro No hemos subido al campanario, ¿no? O eso quiero pensar Ahí está Me saltaría el primer logro Quiero pensar, ¿no? Me imagino Ahí está Chapter 1 The sinking town The town of Tutoria And just in time For the spring festival However, this year The baron's army Had cut it short And what was that? All those holes in the ground They weren't there before What happened To the once peaceful Little town? No, no, no Me han dado el logro de subir al alto del campanario, tío ¿Por qué motivo? What sort of black magic was this? Was this happening to the whole town? Bueno, gente Pues hemos hecho Básicamente el tutorial Quiero pensar Hay que conseguir Mil y pico De cosas de esta Para Para un trofeo Que yo creo Que se puede conseguir Tranquilamente Y pasarse el juego En el nivel Más difícil No creo yo Que vaya a ser Muy Difícil No lo creo Eh, eso no lo he cogido ¿Por qué, tío? Vamos a bajar un poquillo A ver Que me encuentro Por ahí abajo Que tengo curiosidad No sé Que nos vamos a encontrar Por aquí L1 para bloquear Vale Vale Los ataques mágicos o oro le brillan error son imparables, puedes evitarlo, vale, esquivando. No sé, quiero terminar esta, a ver qué es lo que hay. ¿Eso es todo lo que el baron podía hacer? ¿Sendir minios sin mindless para bloquear su camino? Esto va a ser más fácil de lo que pensaba. Todo lo que tenía que hacer era dejar esa ciudad, ir para la capital y despegar al tirao malo. Y ahora, con la Sorda de Wisdom en su mano, nada podía detenerlo. Punto de habilidad. Vamos a ver ahora eso. Es más de ligero, curación. Curación mismo. Vamos a ver qué hay, que ya sí que vamos a dejarla por aquí. Saludos, joven héroe. Me conocen como Rey Hueco, doy la bienvenida a mi rey, no oro que queda de él al menos. Seré franco la tragedia de estos de mi reino y necesito que ayudéis a devolverlo a su antigua gloria. O sea, sí se veis muy chulo y tal, pero uno se acaba cansando. Llega un punto donde observar la acción en el espacio infinito se hace perpetitivo, ¿sabes? Puede que ya hayas encontrado materia hueca en vuestro viaje atrapado a brillantes fragmentos. Es un invisible para la gente normal. Sin embargo, el portal de espada de la sabidura os permite verlos y absorber su materia hueca. Os lo ruego, joven héroe, trae toda la materia hueca que encontréis. Y hoy la gente de Rey Tenerino os encontrará un meternamente agradecido. Volver ahora a vuestro mundo y comenzar vuestra búsqueda. Os desearé de suerte, pero no creo que os lo haga falta. A menos que penséis que lo necesitáis, en cuyo caso, buena suerte. Vale. Perfecto. ¿Para qué hace falta los cubos eso, tío? Vamos a verlo. Te falta 100. Vale, cuando llegue a 100 ocurrirá algo. Vale. Pues lo dicho, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Esto es One True Hero. Y si os ha gustado, dale a la que comparta y que os suscriba, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos y a la desarrolladora por facilitarme el código. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.